hola amigas en el día de la mujer hoy 8 de marzo quiero felicitar a todas las mujeres y hacer una pequeña reflexión sobre este día es un día que ojalá desapareciese como celebración reivindicativa que la mujer ya tuviera todo conseguido sus derechos sobre todo en igualdad con el hombre porque ni ellos son más que nosotros ni nosotros más que ellos tenemos que tener pues las mismas oportunidades los mismos sueldos que se nos vean como personas no como hombre mujer sino como personas que somos capaces de aportar y ya está demostrado igual que un hombre incluso yo diría incluso más algunas veces que el hombre porque yo a mis años tengo ya la experiencia de de saber lo que desarrolla un hombre y el trabajo que ha desarrollado todas las mujeres de mi generación que hemos sido capaz de llevar nuestros hogares los trabajos los hijos y la casa las compras los médicos los colegios y todo ha sido digamos a la espalda de la mujer porque el hombre se ha llevado mucho tiempo no sé cómo decir creyéndose que porque salían a trabajar a la calle pues que eran más que la mujer y ha habido muchos hombres que no han valorado a a las mujeres yo sí tengo la gran suerte de tener un hombre al lado que que valora a la mujer que comparte que comparte hoy día ya después de la jubilación comparte al 50 por ciento que es muy difícil que hombres ya jubilados cuando llegan a esta edad sean capaces de compartir con sus esposas o pareja las labores al 50 por ciento esto va para todos los hombres que vean este vídeo que no son menos hombres porque trabajen al 50 por ciento en el hogar cuando ya estáis jubilados y a las mujeres deciros que para que los hombres avancen tenemos nosotros que dar un paso hacia atrás para que avancen en las labores domésticas porque si vamos nosotros delante no yo lo hago más rápido yo lo hago mejor yo lo no vamos a dejar que avance el hombre muchas veces hay mujeres que son un poco machistas esto quiero decirlo para que os deis cuenta que muchas veces por creernos nosotros que que lo hacemos más más pronto mejor más rápido mmm no déjalo yo lo hago mmm estamos haciendo un flaco favor a las mujeres eh así que mmm quedarse más paraditas las que se hay así dejar que el hombre avance en cuanto a colaborar en las cosas de las familias y sobre todo cuando también el hombre está trabajando eh yo muchas veces pienso que todavía el hombre no está concienciado en que la mujer está en el mercado laboral y están las parejas jóvenes que la mayoría de las veces yo creo que uno de los problemas que tienen es el compartir las cosas de la casa y mmm ellos van como que no ven como que están ciegos como que las pelusas ni ni existen que la casa se arregla sola y y y el hombre todavía 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 tiene que avanzar en eso pero para que ellos avancen nosotros tenemos que retroceder como ya os he dicho mmm no seamos tan capaces eh porque somos muy capaces de hacer muchas cosas a la vez podemos estar haciendo la comida lavando la ropa atendiendo atendiendo al niño estamos en 200 sitios y sin embargo ellos a lo mejor nada más que están en uno porque dicen que no pueden en esta pensar más de que en una cosa bueno yo como no estoy dentro del cerebro de un hombre no sé si eso será verdad o será mentira pero que para que nosotros podamos ir avanzando en todos los campos y en la familia mmm lo dicho en la familia tenemos que pararnos un poquito para dejarle camino a ellos y el y en el trabajo pues seguir moviéndonos reivindicando los derechos la igualdad porque no hay derecho que una mujer cobre menos salario haciendo el mismo trabajo que el hombre no hay derecho no hay derecho mucha injusticia que se hacen con las mujeres y y y reivindicando pues que no haya mal malos tratos que esto es una lacra de la sociedad de los hombres que no valoran a la mujer pues que sepan esos hombres que que nacieron de una mujer y que yo yo mi madre siempre ha trabajado mi madre podía tener ahora noventa y tres años y mi madre yo la he conocido trabajando siempre eh tanto fuera del hogar como en el hogar quiere decir quiere decir que la mujer lleva muchos años luchando por estar en el en el mismo puesto que el hombre pero el hombre nos ha querido hacer ver que éramos exceso débil y de débil nada lo que pasa que donde había un hombre que era el jefe mmm decían hoy no yo prefiero un hombre porque las mujeres eh que si se ponen con la regla que si los niños se le ponen malo que si pito que si flauta y habéis hecho mucho daño a las mujeres no habéis dejado que las mujeres lleguen antes a sitios que ustedes habéis llegado antes porque no habéis tenido trabas ninguna y ustedes no las habéis puesto todas todas las que habéis querido y más eh y hablo de boca de muchas mujeres no de mi boca de boca de muchas mujeres porque yo he estado siempre en contacto y estoy con muchas mujeres y escucho el día a día eh y eso es lo que quiero transmitir que la igualdad para el hombre y para la mujer igualdad no es feminismo ni nada de eso es igualdad no confundamos feminismo ni machismo ni nada de esas cosas igualdad yo quiero para mí para mis hijos para mi hija y para los hijos de todas las mujeres y hijas que sean todos iguales en condiciones laborales en todos los campos de la vida y este es mi mensaje en el día de la mujer y ojalá que pronto no tengamos que celebrar porque vaya celebración reivindicar que valemos tanto como ustedes los hombres eh así que ya sabéis somos igual que ustedes somos igual que ustedes o quizás algunas veces más bueno felices felicidades a todas las mujeres por los avances que estáis dando todas que cada una estamos aportando nuestro granito de arena eh en la sociedad y que ningún hombre os eche para atrás siempre para adelante y si nos pone un hombre en frente que nos quieren parar ya lo pararemos a ellos nosotros a ellos cuando lleguemos a lo mejor lo que tienen miedo es a eso que lleguen a los puestos superiores y las que eran el sexo débil pues fíjate tú hoy que listas que son ahora pues sí somos muy listas somos muy inteligentes en las universidades hay más mujeres hoy día que hombre eh y valemos mucho valemos mucho y viva las mujeres y la madre que nos parió bueno besos para todas las mujeres y ya sabéis siempre para adelante nunca para atrás felicidades 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 y y y y y y y y